Estimo a la ciudad de Nueva York Bueno, saludos especialísimos A todas las personas que nos miren Y a todos mis amigos Especialmente para Javier Zuniga Que nos mira desde Costa Rica Saludos Eh papá, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Esperame, mirame